¿Cómo le va? Presente la invitada de hoy, por favor. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida, bienvenida a la marca. Estamos con Katia, que es una emprendedora, como le contábamos, alemana, que está radicada en Salto, que se casó con un salteño, se vino a vivir acá. Y bueno, nos trajo para mostrarnos en qué consiste su trabajo. Estábamos mirando acá, qué divino los colores. Trabajo en cuerdas, ¿no, Katia? ¿Cómo estás? Exactamente, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, primero de todo. Un placer, un placer que estés con nosotros. Y acá estamos, presentando un poco lo que estamos emprendiendo ahora, hace poquito. Bueno, llevé, llevo ya un añito por ahí. Mirá qué bueno. Con todo eso y, nada, adelante nomás, vamos a ver. Bueno, contame, Katia, primero, ¿cómo se te ocurre empezar a hacer este emprendimiento? O sea, vemos que sos muy amante de los animalitos. Sí, sí, el tema fue medio que, cuando llegué, empecé a trabajar y todo y, no sé, para agarrarme acá, para que no se me ocurre que me vaya, me compraron un caballo, me regalaron un caballo. Ahí empezó el amor por los animales. Sí, era medio, para que no se vaya, mirá, toma caballo. No, broma. No está mal tampoco, ¿no? No, 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 no. Lindo regalo como para acentuar la estancia acá. Buena, buena estrategia también. Buena estrategia también. Porque sabía que te gustaban los animales. Claro, y siempre quería el niño y ahora era, me dio la oportunidad y está. Mirá qué bueno, qué bueno, Katia. Y ahí fui buscando cositas lindas así para ponerle que, viste, que queda más lindo un bozal. Claro. Con colores, algo especial, algo bonito y no había. Mirá qué bueno, algo exclusivo, algo que pueda ser personalizado para tu... No había, no había nada, busqué, 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 encontré en Estados Unidos, pero viste que medio difícil... Claro, sí, 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 sí. ...traer las cosas para acá. Así que arrancaste a decir, bueno, yo lo puedo hacer. Dijiste vos, yo lo puedo hacer, lo voy a intentar. Y empecé hace poco menos que un año. Mirá qué bueno. A intentarlo. Que hay muchos, muchos prototipos, yo no sabía hacer nada. Hay muchos prototipos tirados en casa que no servían, que eran muy grandes, muy chicos, muy torcidos. Estabas buscándole la vuelta de... Exacto. Mirá qué bueno. Y digo, ya que hago para caballo, hago para perro también. Mirá qué bueno. Inclusive este para un gatito sirve, porque si le querés poner, le podés poner. Si te piden, lo sé. Sí, podés, podés, se puede. Lo que yo, el tema de los gatos, me dio, viste que andan por todos, se quedan colgados. Sí, más complicado, sí, más complicado. Igual, viste que hay gente que le pone collar y eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Contame, Katia, el tema del, vamos a decir, del trabajo del trenzado. Ya lo sabía, lo aprendiste ahora. No, a ver, cuando era chica, obviamente, con las pulseras, así, la amistad, y eso está. Pero eso hace, hace ya, de eso. Y nunca pensé en nada, o sea, vino todo. Mirá qué bueno. Sí, nomás, y la búsqueda de los materiales también no era fácil. Claro. Que, viste que acá medio complicado conseguir según qué cosa. Claro, sí, sí, tendrías que ver un material que sea resistente, pero que sea flexible para hacerlo como... Exactamente, que sea lindo también, no que no le haga daño, que quede bien en la mano también y... Y por sobre todo, ¿qué viste? Que le dure un poco, que tenga un poco de durabilidad. Exacto. La verdad que están muy lindos. Mirá qué lindos modelos que trajo para mostrarnos. Sí, muy lindo, divino, sí. No podía elegir detrás de todo. Este es ancho, vamos a mostrar la cámara. Pusimos todo acá arriba. Ah, ese me gusta, eh. Mirá este, qué divino que está. Mirá esto. Yo lo usaría de collar, eh. Sí, vos ya sabemos, ya sabemos. ¿Te acordás que yo usaba un collar de una cadena de perros? Yo usaba. Sí, sí, usó un tiempito, sí. Hasta que la mandamos al psicólogo, ¿no? Conseguimos un canje con un psicólogo. No, no, no. Lo que pasa es que a uno le tiene que gustar algo y se lo tiene que poner. Sí, pero era demasiado ponerse una cadena de perritos, ¿no? Y comía ración también. Mirá, mirá qué divino que está esto, por favor. Yo le decía que incluso está lindo como para cintos también. Me encanta, me encanta. Sí, está bueno. Tenés diferentes combinaciones. Contanos, contanos, Katia, ¿cómo es la página? Para encontrarte en Instagram, en las redes, en Facebook, ¿también estás? Sí, estamos por todos lados. Es Kinos, que la idea era tener... Kinos, corrección, que lo dije mal yo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo en pantalla. Kinos, ¿eh? La idea era hacer algo con mis iniciales, que es Katia Schurman. Claro. Y incorporar ahí el tema de Kinos y Caninos. Ah, qué bueno. Que en principio salía de Kinos, no estaba tan mal tampoco. Claro, sí, ahí tenemos ahí uno de caballo que lo pusimos ahí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El bozal. El bozal, ahí está. El bozal de caballo. Sí. Bueno, contame una cosa, Katia. ¿Tenés hechos o, por ejemplo, alguien puede irte y dice, yo quiero uno, pero en color dorado y necesito que me lo hagas en este color? Totalmente. Tengo algunos hechos en stock, los que me parecían más que nada también para enseñar que hay combinaciones. Lindas combinaciones. Que a primera vista dices, mmm, y luego queda re lindo. Sí, queda lindo, sí. Pero la idea es que la gente personaliza, exactamente, que me digan, mira, quiero estos colores. De hecho, ahora... De Peñarol tenemos acá, ¿eh? Exacto. Tengo ahora un muchacho que me pidió por el Facebook incluso, un bozal de Peñarol que ya está medio pronto, me falta material que está por llegar para terminarlo y tal. Tenemos acá, vamos a decir, la gama de colores que maneja más o menos. Bien. Y hay dorado, hay colores plateado, por ejemplo. Tenemos este que es bien hacer un... Y un verde agua, lo dicen. Un verde agua, sí. Yo a veces el verde lo veo medio raro, entonces les pregunto. Sí, sí. Para mí es azulito. A veces dicen un color y yo digo... Celeste, sí, por ahí. Sí, un color así. Así que, bueno, qué lindo que está, qué lindo y me encanta que arranques con este emprendimiento porque está, es novedoso, ¿no? La verdad que es novedoso, digo que... Sí, me gustó mucho. Estuvimos en una expo, me gustó mucho, la verdad. La gente me dio, lo del campo, viste, que son más tradicionales, nada en contra de la tradición. Claro, sí. Por supuesto. Pero está, se le puede dar un poquito de color. Claro. Si quieren, ¿eh? El pinoy, la chica de por sí le llega más, ¿no? Y las nuevas generaciones, capaz que vas a tener un poco más de llegada con las nuevas generaciones, capaz que salen un poco del cuero tradicional de toda la vida, capaz, ¿no? Exacto. Aparte, capaz, es un material como más blandito también para el animal, ¿no? Es mucho más, sí. Para mí sí, es mucho más agradable para ti, para el animal también. A veces tiene estas cuerdas que luego te tira el caballo y te quema toda la mano. Claro. Bueno, y contame una cosa, Katia. Si alguien te hace un pedido hoy, ¿cuánto demoraría a sentenarlo pronto? Porque capaz que alguien quiere ver algo para hacer un regalo o algo por el estilo y está bueno también saber los tiempos. En principio va rapidito. Si tengo todos los colores en casa, yo no tengo problema. El día después lo puedo mandar a donde sea. O sea, enviaría a todo el país. Y en el tiempo, en el día, más o menos, ¿cuánto te lleva de horas para hacer uno, por ejemplo, si te hacen un encargo? Ah, no te puedo decir. No, ahora ya con la práctica que haré, rapidito. Ah, genial. Rapidito. Si, 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 en un ratito. Si me lo pides por la mañana y si es urgente, por la tarde lo tienes hecho. Ah, mirá que bueno. Bien, fantástico. Sí, genial, genial. Así que bueno. Bueno, me gusta mucho eso, Che. Después tenemos algunas cositas que estamos mostrando en la página de Instagram. K.ino.es. Así nos encontrás. Y ya algunas cosas que se han enseñado para Rivera, por ejemplo, también. Bien. Me gusta mucho, ¿eh? Talle M. Ah, tiene talles diferentes. Claro. Yo quiero este. ¿No está bueno? Es no solo personalizado en el tema de color, sino también en talla. Claro, tenés razón. No es lo mismo collar para coquito que para un pitbull, por ejemplo. Mirá que bien. Y aparte como que lo haces más reforzado cuando es para un animal más grande, ¿no? Claro, sí. Encontré ahora al último, por casualidad, un material que es mucho más adecuado para el tema de caballos, que sirve también para perros, que queda un poco más bruto, ¿no? Viste que... Claro, para perro más robusto, vamos a decir, con más cuerpo. Sí, por ejemplo, este... Ese es como para perrita más chiquita. Es como una mezcla también, se puede mezclar los dos materiales. Que este es como más, viste, los colores fuertes. No consigo según qué material, no consigo según qué color. Claro, sí. Entonces hacemos ahí mezclas y... Mirá qué lindo. Está quedando lindo, sí, la verdad. Bozal en stock, cuatro colores, amarillo, verde, coral y celeste. Ese es tan divino. Hecho 100% a mano, trabajo artesanal, 100% personalizable, envíos a todo el país. Y ahí está con... Lo tenemos acá, ¿eh? ¿Ese es un caballo? Este no me cabía acá, si no lo había traído. ¿Cómo se llama el caballo? Nacho. ¿Nacho? Nacho. Nacho, le puso el caballo. Mirá si hubiera traído el caballo. Ya está, ya tenía Nacho. Ahí tenemos, ese es Nacho en su esplendor. Emma, imagínate entrarle el caballo acá. No, yo feliz, Jorge ya que es feliz la vida, si se le ocurre. Si traje un animalito y entra con un caballo para acá. Mirá qué lindo, este es el de caballo. Estaba pensando. Qué divino que está, ¿eh? En los colores. Sí, muy lindo. Resalta, según el color, lo de caballo. Sí, como que te llega, la verdad que sí. Muy alegre, color alegre. La idea también es, en el futuro, hacer riendas, o sea, riendas ya lo tengo por acá. ¿Ah, sí? A ver, ¿dónde está? Esto, rienda. Látigo, un látigo podríamos hacer, ¿eh? Sí, estaba pensando, sí. No, es la rienda. O sea, cambiaste el emprendimiento igual, ¿no? No, el látigo, yo qué sé, viste, que si le piden ya lo va a hacer. Bien, ayudale ahí, Evelin, dejá de hablar con la cara. Haceme la duchada, por favor. Ahí está. Ahí están las riendas y el futuro también hacer lo que son los cabezales para poner los frenos. Sí. Hacer pecheras para caballo también. Todo tiene que ver con Quito igual, ¿no? Claro, él es el modelo. Él lo aprueba, parece. Ya lo hace, se lo muestra y lo aprueba. Después da un lengüetazo mejor todavía. Bueno, Katia Divino, ¿algún agradecimiento, algo que quieras decirnos que no te hayamos preguntado, Katia? ¿Algún saludito también? Y obvio, sí, a mi familia, a mi marido, que me apoyan en todo, en todo momento y con todo. Y nada, a ustedes de darme la oportunidad de venir. A mis jefes también, que me dejan usar los ratos tranquilos en el trabajo, hace eso. Ah, qué lindo, qué bueno eso. Me de día medio estoy, para arriba, para abajo siempre. Y está. ¿Y te adaptaste bien acá, sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Viste que teniendo tus compañeros? Sí, había principio, viste que difícil por todo, ¿no? Claro. Pero está, sí, ya estamos en el camino correcto. ¿Cuánto hace que estás en Uruguay? Y voy para dos años recién. ¿Dos años? Es poquito. Sí, pues. ¿Y sabías algo de castellano o...? Nos conocimos en España con mi marido, sí. Claro. Tuvimos más de 15 años en España. ¿Y si es José Franco? Sí, yo sé quién es. Pero igual le estoy haciendo preguntas para charlar con ella, no sé por qué, qué pasa, no sé. Bueno, nada. Pensé que te habías olvidado. No, no, no me olvidé. Y decime, ¿cuál es la comida que más te gusta de nuestro país hoy? Uf, lo de la comida, difícil. Yo prefiero cocinar en casa, la verdad. Ah, ¿te gusta? ¿Seguís cocinando más de estilo de lo que te preocupa? No, no, no. Sí, no, tampoco. Más que nada ahora me puse en el plan cocina sana y fresca. Ah, qué feo, eso no me gusta nada a mí. Ya, y ta. ¿Y qué, 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 qué sanadas y eso? Más que nada, sobre todo, mucho verdura y cosas. O sea, intentamos no comer mucha carne, que comemos carne, obviamente, pero porque aquí la carne no la puedes eliminar, imposible. Y ta, pero que hay mucha más... Más variedad. Variedad, hay cosas por... Saludables. Claro, por hacer, y que uno a la primera como que no te das cuenta, pero luego yo me puse con el tema ese también y ta, ta. ¿Está bueno? Está bueno, sí. Lasañas de verdura y estas cosas. Ah, lasañas de verdura, mira además, lasañas de verdura. ¡Ay, qué rico! Bueno, un nuevo aprendimiento, lo podés ver, entra en las redes sociales k.ino.es. Tiene una cantidad de cosas lindas, señores, y lo podés empezar a descubrir. Si querés uno ya, igual lo tiene hecho, porque tiene muchos hechos y lo puede adaptar. Tengo muchos, exactamente. Si lo puede adaptar para tu perrito, si es muy grande el collar, se lo achica, si es muy chico, se lo agranda, así que no hay problema. Y lo hacen un rato igual, lo dijo. Además, tengo un par de modelos también en la veterinaria de Nati Pinato, que tiene ahí un par de modelos para ir viendo, tocando, porque viste que no es lo mismo verlo que tocarlo. Claro, para que vean la textura. Y la muchacha de Pet Point en la avenida Bavieri también, vende raciones para perros y también tiene un par de modelos allá. Y si quieren pasar, echar un vistazo, bienvenidos sean. Está bueno que los veterinarios también lo tomen en cuenta por el tema de que les sirve para llegar al negocio, ¿no? Claro, claro, claro. Katia, bueno, muchas gracias, mucho éxito y ojalá que vendas muchísimo y que se viralice por todo Uruguay y que puedas imponer esto en todo el país. Ojalá, ojalá. Está bueno porque, digo, trabajo hecho a mano, artesanal, la verdad que bueno, le da un valor especial, ¿no? Sí, y no son caros tampoco, no se crea, ¿no? Bueno, más bueno, tu perro, Katia, más simpático, al final terminó. Tenía cara de pocos amigos, la verdad. Sí, tenía cara como que, no sé, más de lo que me dice. Es un poco reservado, pero no, es buen chico. Señores, director, muchas gracias. Katia estuvo con nosotros en la mañana de la TV hablando de su emprendimiento, cap.ino.es. Si alguien tiene ganas de entrar a Instagram a bicharlo, está buenísimo. Vamos y venimos, ¿le parece bien? Perfecto. Muchas gracias por la visita, Katia. Gracias, Katia. Ya venimos, quedate en compañía de la TV, gracias.